Y bueno, hay indignación internacional a raíz de la muerte de un oso polar en Noruega que fue asesinado a manos de empleados de un crucero. Los guardias desembarcaron en esta isla ártica antes de que los turistas, para asegurarse de que no había osos polares, cuando es una isla de osos polares, pero uno de esos osos atacó a uno de los guardias y su compañero le disparó y lo mató. Aunque las autoridades noruegas defendieron la acción del empleado, alegando defensa propia, le han llovido críticas a la empresa de cruceros. Muchos aseguran que no se debe permitir que los turistas desembarquen en este lugar, en esta isla, que invadan el territorio de estos animales salvajes, que por cierto están en peligro de extinción. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos. Lo hizo...